para decidir después de lo que acaba de escuchar de José Luis Bartolilla impecable el tema de Elvis Presley, un lujo después escuchamos a Jordana Bataglia, increíble con Bonnie Tyler y a Antorella Cirilo con esta versión del clásico de Celine Dion que creo que Celine Dion se hubiera puesto a aplaudir también ahí es increíble lo que está pasando acá pero solamente uno de los tres pasará directamente a la semifinal me he puesto de pie porque estoy delante de tres grandes artistas y tres grandes cantantes déjenme decirles que estoy orgulloso de verdad de que ustedes formen parte de mi equipo José Luis Bartolilla, de todas las actuaciones que te he visto, esta ha sido la mejor era una cuestión de repertorio, simplemente de repertorio pudiste demostrar lo extenso que es tu voz y lo cálida y el bonito timbre que tienes y poco a poco te va soltando más y las chicas te quieren Jordana siempre me impresionas cuando cantas eres una pequeña gigante de la música, de la canción tu voz es completa, de abajo hasta arriba no cambia el color de tu voz es la misma en los graves, es la misma en los agudos y en los medios te felicito, eres muy buena cantante gracias Antonela algo, algo especial me pasa contigo tú eres una de esas cantantes que llega y traspasa el alma a mí realmente cada vez que tú cantas me emocionas me pones la piel de gallina me erizas porque quiere decir que si yo estoy sintiendo esto la gente el público en sus casas está sintiendo lo mismo porque transmites cuando cantas muchacha tienes un bonito y largo futuro Dios me lo bendiga a los tres realmente un equipo increíble que hoy ha demostrado todo sobre este escenario una calidad vocal todos los equipos muy pero muy pareja pero solamente uno de los tres pasa directamente a la semifinal el Puma debe tomar una decisión y quien pasa directamente a la semifinal es voy a entregar voy a entregar el absoluto poder al público, a la gente porque a veces hay que escuchar la voz del pueblo voy a salvar en esta noche Antonella Cirilo Antonella Cirilo pasa directamente a la semifinal Felicitaciones Gracias No tengo más no para decir Es como si no lo pudiera creer pero realmente tenés mucho talento y te lo mereciste y te lo ganaste así que tenés que disfrutar esto que está pasando Gracias a todos Gracias Muchas gracias El aplauso para Antonella Cirilo A partir de este momento la decisión recae en vos Tomá el teléfono y decidí quién de los dos merece un lugar en la semifinal junto con Antonella Cirilo dentro del equipo del Puma Rodríguez Si vos querés que siga José Luis Bartolilla envía un mensaje de texto al 9009 y ponés VOS Espacio José VOS Espacio Si querés que siga Jordana Bataglia al 9009 también VOS Espacio Jordana Si no tenés con 9009 y el menú te va guiando Se los repito nuevamente es muy importante que voten este martes a las 10 y media de la noche en vivo después de graduados vamos a estar con los resultados con la decisión que ustedes tomaron Si vos querés que esté en la semifinal José Luis Bartolilla VOS Espacio José al 9009 Vota ya mismo este martes a las 10 y media están los resultados Si querés que siga Jordana Bataglia VOS Espacio Jordana también al 9009 o asterisco 9009 a través de cualquier teléfono y el menú te va guiando Muchas suertes chicos Gracias Gracias Puma Adelante Luli Fernández Muchas gracias Sale Y vos recordá que a partir de la semana Gracias Puma